Hay que denunciar la corrupción generalizada que caracteriza en estos momentos al gobierno de España y que preside todas las actuaciones del gobierno de España. La corrupción económica, la corrupción política y la corrupción moral. Durante estos días y durante estas últimas horas solo se habla de uno de ellos, hundido en la corrupción moral que representa la peor de las hipocresías. Pero en realidad todos ellos son culpables y además son culpables de todo. Los españoles lo están pasando mal y en concreto el 60% de los andaluces no llegan a final de mes. Son culpables de la suelta de terroristas y de violaciones, poniendo en peligro a las mujeres e insultando a las víctimas del terrorismo. Son culpables de haber protegido a pederanas y a violaciones y de haber encubierto agresiones sexuales. Son culpables de recibir el aplauso de Jamás por su política internacional. Son culpables de la corrupción política de la investidura basada en la mentira a los españoles y en el pacto con todos los enemigos de la convivencia y de la unidad nacional. Son culpables de la corrupción económica que afecta ya a la familia del presidente y al partido del presidente y que está investigada por los tribunales. Son culpables de haber utilizado las instituciones a su servicio, a la abogacía del Estado para defender a una familia, la política internacional y diplomática para romper relaciones con países solo para defender a la propia familia. Son culpables del asalto a las instituciones, a Televisión Española, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional y la Justicia en estos últimos casos con la ayuda inestimable del Partido Popular y en definitiva son culpables de haber colocado a España en una situación de vergüenza internacional caracterizada por la corrupción generalizada. Y estos días se habla solo de uno de ellos y son muchos, pero hay uno que es el principal culpable, el uno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es el responsable en última instancia de todo lo que está pasando. Y España, los españoles no van a recuperar su soberanía y España no va a recuperar su dignidad hasta que Pedro Sánchez devuelva a los españoles la palabra y la soberanía que les ha robado con mentiras electorales y hasta que Pedro Sánchez dé explicaciones en el banquillo, las explicaciones que no quiere dar en el Congreso de los Diputados y que no es capaz de dar tampoco ante los medios de comunicación. Queda en verdadero entredicho todos aquellos que hacen una cosa, que pregonan una cosa y hacen exactamente la contraria. Quedan señalados todos aquellos que están permanentemente hablando de cómo tenemos que educar a nuestros hijos, que quieren entrar en los colegios a decir cuál es la educación. Y queda en entredicho el presidente del gobierno, queda en entredicho Yolanda Díaz, que ha estado encubriendo y ha estado tapando estos sucesos que conocía hace mucho tiempo. Yolanda Díaz debe dimitir, igual que debe hacerlo Pedro Sánchez. Pero Yolanda Díaz ha hecho en este caso una práctica que le caracteriza de tiempo, porque ya había encubierto el caso. Yolanda Díaz ha hecho en este caso una práctica que le caracteriza de tiempo.